Y realizan la fumigación del hospital materno infantil para reducir los casos de COVID-19 en el personal de salud y además disminuir el foco de contagio. Según informaron, el 60% del personal de salud se contagió con COVID. Más de 60 empleados del personal administrativo, médicos se enfermaron de COVID-19 en el hospital materno infantil. Por este motivo, realizan una fumigación y desinfección de todas las áreas del nosocomio. El aproximado es de un 60% de los contagios que ha existido, no solamente de los médicos, también de los técnicos, de los administrativos, de los auxiliares de enfermería, de los compañeros trabajadores manuales también. Van a empezar del piso 11, van a llegar seguramente al piso 7 y paulatina van a ir bajando. El administrador del hospital dijo que se realiza un diagnóstico previo a las mamás para saber si tienen coronavirus y así poder aislarlas de otras madres gestantes. La administración del hospital informó que ellos cuentan con un generador de oxígeno, así que el problema se enfrasca en la falta de personal de salud de este centro hospitalario.